En la Cámara de Diputados, legislamos por un México más justo. Y en este periodo ordinario aprobamos mayor protección para personal de salud y adultos mayores. Agravamos sanciones para quien cometa feminicidio o violación. Elevamos a rango constitucional las lenguas indígenas. Y abrimos espacios para escuchar a niñas, niños y jóvenes. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Gracias.